Efectivamente, el proyecto comunitario con la creación e implementación del punto seguro a manera de tipo UPC, tipo C, efectivamente se ha estado logrando llevar a cabo estas semanas. Es así que justamente hace unos días, estamos hablando del 4 de octubre, ya llegó la documentación que nos autoriza ya lo que es el proceder con el acuerdo entre lo que es el GAD municipal de Girón con la subzona de policía SWAI número 1. Entonces, en este sentido, al realizar la implementación de este punto seguro a manera de UPC, se van a brindar todos los recursos, todos los servicios que son obviamente los de policía comunitaria con todo lo que son el portafolio de servicios. Es este obviamente el punto de atención ciudadana para que los ciudadanos se puedan acercar y puedan manifestar cualquier tipo de auxilio. Entonces, este punto al estar en plena entrada de lo que es el cantón, genera en primera instancia lo que es un impacto positivo en la percepción de seguridad de las personas, obviamente del cantón. Y en segundo punto también, en segunda instancia, provoca un impacto de disuasión. Obviamente porque las personas, tanto propias como extranjeras, que van a llegar o van a pasar por el lugar, van a ver que existe presencia policial fuerte, o sea, una presencia policial permanente en el lugar. Entonces, esto nos va a permitir disminuir lo que son los índices de violencia y de delincuencia. La figura legal bajo la cual se está acordando esto es a manera de un acuerdo. Entonces, al ser un acuerdo, obviamente la parte del municipio, lo que sería el GAT municipal del cantón Jirón, nos facilitaría lo que en este sentido es el espacio físico, la infraestructura y obviamente la adecuación y la implementación de todo lo necesario para nosotros poder operar y poder llevar a cabo nuestro trabajo en territorio. Vamos a tener una reunión con el señor alcalde ya para poder definir el proyecto, la normativa legal del documento en el que ya se está suscribiendo a manera de acuerdo. Entonces, ya con esta suscripción está dado carta abierta, ya obviamente para proceder con la implementación. Yo sabía, bueno, había tenido conocimiento de que funcionaba ya este punto seguro. Obviamente en ese periodo de gestión, por diferentes circunstancias, que a veces, bueno, no depende tanto de Policía Nacional, sino de las diferentes instancias, obviamente de gobierno, a las que se debe de llegar, es que se había dejado de funcionar ahí ese UPC. Pero ahora, como les manifiesto, con esta figura legal de acuerdo, va a funcionar de una manera permanente.